13.000 soldados han desfilado en México por el aniversario 213 de la independencia mexicana. 19 delegaciones militares extranjeras marcharon este sábado en el desfile cívico-militar en la Ciudad de México. Entre ellas destacó la presencia de elementos del histórico régimen ruso. También participaron miembros de las Fuerzas Armadas de China, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la orden de comenzar con este gran desfile, el más grande de México y el penúltimo del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Millones de mexicanos fueron testigos de este gran evento, así como también miles de extranjeros quedaron con la boca abierta al ver a las aeronaves que surcaban los cielos de nuestra nación. ¡Fuerza, México! ¡Fuerza, México! ¡Fuerza, México! Es escutia y me lloran Vibra por el rugir de los potentes motores de aviones turboreactor de la Fuerza Aérea Mexicana En memoria bendita ofertaran sus almas Montes de Oca y Belgar Nuevamente se escucha el estruendo de poderosas aeronaves turboreactor de la Fuerza Aérea Mexicana que le sobrevuelan el espacio de lo nacional El hongo colegio militar Sobre la columna de Chile Va a salir ponente los tigres de acero de la Fuerza Aérea Mexicana No forjaran sus almas Montes de Oca y Belgar La patria bate en marcha De honor a su pasado Como muestra de la estrecha cooperación y buenas relaciones internacionales En este magno evento contamos con la participación de diferentes países hermanos como la República del Salvador con una escolta representativa y personal de cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios Con porte marcial se abre paso la Delegación de la República de Ecuador la cual está integrada por una escolta de banderas y cadetes Avanza orgullosamente ante el pueblo de México la Delegación de la República de Cuba Con porte gallardo vemos pasar a la Delegación de la República de Colombia Ante nosotros la Delegación de la República de Chile Ante nosotros la República de Panamá Ante nosotros dignos representantes de la República de Nicaragua Se presenta la República Federal Democrática de Nepal Nos acompaña en este magno evento la Hermana República de Guatemala integrada por cadetes de la Escuela Politécnica Avanza firme se presenta la Delegación de la República de Honduras Sentidelas por siempre en el alerta en el aire la tierra y el mar Con paso firme y estoico vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia conformada por una escolta con bandera perteneciente al Regimiento Preobraschensky Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia Con gran porte pasa la Delegación de la República Dominicana la antigua y majestuosa edificación que alberga a la Academia Militar del Ejército de República Dominicana Orgullosamente se presenta la Delegación de la República de Corea Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana capaces de romper la barrera del sonido surcan el cielo de la capital del país La Delegación de la República Federativa de Brasil Con gran porte se hace presente la Delegación de Belice Con paso marcial vemos pasar a la República Oriental de Uruguay representada por cadetes de la Escuela Militar de este país Orgullosamente desfilan los cadetes de la Universidad de la República Bolivariana de Venezuela fundada el 3 de septiembre del 2010 Con paso elegante se presentan los cadetes de la Academia Militar de la República Democrática Socialista de Sri Lanka Con paso firme se presenta la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de la República Popular de China Desde que se estableció la relación diplomática entre China y México en 1972 Los líderes de ambos países se visitan continuamente y los intercambios mutuos nos dejan gran lazos En las aulas del Colegio Militar se imparte educación de calidad con estándares internacionales sin ningún tipo de distinción social credo y género teniendo como premisa el respeto a los derechos humanos el sacrificio el amor a la patria el honor lealtad a las instituciones y una gran vocación por servir a México como ofrenda de honor a la lealtad de los héroes que han muerto por la gloria valió ese ejemplo que nos dio la libertad un recuerdo desde el libro de la historia del heroico Colegio Militar de portellas que ya jamás se borran del santuario de la inmortalidad vuelan sobre la plaza de la constitución tres aviones supersónicos de la fuerza aérea mexicana general general Felipe Ángeles ilustre militar mexicano que se destacó por la lealtad a sus ideales de libertad justicia social progreso y derecho a la vida el estado mayor conjunto órgano auxiliar que se encarga de asesorar y planear las operaciones de las fuerzas armadas de tierra y aire las unidades de las armas y servicios del ejército mexicano son ejemplo de marcialidad y disciplina observamos sobre esta plaza de la constitución a la escuadrilla orca conformada por tres aeronaves de transporte de la fuerza aérea mexicana aérea mexicana nacer vivir y morir siempre de caballería por su ubicación características movilidad y rapidez las unidades del arma de caballería están destinadas a proporcionar la cobertura estratégica sustrayendo a México de cualquier sorpresa que atente contra la soberanía del territorio nacional si levantamos la mirada podremos observar en el cielo patrio a la escuadrilla orca somos hijos del treno y el acero invencibles por aire tierra y mar las unidades de artillería representan el principal medio de acción por el fuego la versatilidad de sus materiales le permiten influir en el combate aumentando las capacidades del resto del resto del resto de las armas de la artillería de la artillería y el volumen de fuego de la infantería el personal que las integra debe poseer características particulares que le permitan trabajar en equipo y en condiciones adversas que el viento y el viento y bandera soy brindador gloria y honor que retumbe los callones yo brindado siempre soy mi llanta de esta temblada de un ferviente corazón han llegado en la fuerza ella mexicana alma, fuerza, lealtad y gran valor en la selva y en el encierro en cualquier otro lugar las fuerzas especiales su vida entregarán como ofrenda de honor a la patria para darle libertad como ofrenda de amor a la patria para darle mi corazón uno, dos por las verdes soy soldado de las fuerzas especiales hoy la verde llevo como distinción uno, dos, tres chutes somos parajeñistas vamos del cielo a la misión somos los más ongances parajeñistas vamos del cielo a la misión somos los más ongances todos saltamos con valor la boina roja signo de orgullo y distinción alas de plata muy cerca del corazón lanzan estrellos que causan la admiración fortaleza e ingenio por la patria ingenieros de combate unidades ágiles y versátiles entrenadas para facilitar la progresión proporcionar protección y comodidad a las tropas sobre nuestro zócalo capitalino la escuadrilla mamú conformada por dos aeronaves de transporte y seis aviones de intercepción de la fuerza aérea mexicana la innovación y el desarrollo tecnológico propio le permite a las fuerzas armadas adaptarse a las exigencias actuales la industria militar mexicana diseña y proporciona armamento municiones vehículos terrestres y aéreos para satisfacer las necesidades del ejército fuerza aérea y guardia nacional la secretaria la secretaria ejecutiva permanente de la conferencia de ejércitos americanos es una organización militar de carácter internacional en el ámbito de la defensa escuchemos escuchemos el zumbido de la escuadrilla avispa conformada por aeronaves de transporte y aviones de vigilancia de la fuerza aérea mexicana la compañía de ingenieros conjunta de méxico para operaciones de paz esta unidad se encuentra en proceso de certificación por la organización de las naciones unidas para desplegar y realizar operaciones de paz son conocidas a nivel mundial como cascos azules el contingente de la fuerza aérea mexicana general radamezca acción andrade con notable piloto aviador quien durante su participación de méxico en la segunda guerra mundial fue ese comandante del escuadrón aéreo expedicionario 201 el material de vuelo los sistemas aéreos de vigilancia y reconocimiento complementadas con tropas especialistas en tierra conforman a esta fuerza armada cuya misión es salvaguardar la integridad independencia y soberanía del espacio aéreo nacional cerrando la escuadrón yamambú yamambú observamos un avión de transporte pesado de la fuerza aérea mexicana diseñado para cumplir diversas misiones tácticas como el transporte de personal material y el lanzamiento de aerotropas de la fuerza yamambú 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 Se abre paso la Reserva Estratégica Santa Lucía, organizada y equipada para defender al pueblo de México ante cualquier amenaza. ¡Gracias! La Reserva Estratégica Santa Lucía está dotada de vehículos BALAM-1 y BALAM-2, cuentan con el sistema de accionamiento remoto. Las aeronaves de transporte táctico de la Fuerza Aérea Mexicana que encabezan esta formación pueden ser empleadas como ambulancias aéreas. ¡Patria mía, porque un soldado en cada hijo te dio! ¡Avanza el pueblo de México, integrado por grupos técnicos originarios, campesinos, obreros y fuerzas armadas, quienes en todo momento están dispuestos a ofrendar la vida para salvaguardar la integridad, independencia y soberanía nacional! ¡Porque nunca permitiremos que la planta de un enemigo profane el suelo patrio! ¡Gracias! 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 Fuerzas y regiones navales, orgullosos de ser guardiánes de la soberanía nacional! Observamos en estos momentos el equipo de búsqueda y localización de laboratorios clandestinos La Secretaría de Marina a través de la Armada de México Ha localizado laboratorios clandestinos en el territorio nacional Inhabilitando y desmantelando destiladoras, reactores, secadoras, quemadores, tanques de gas, tinas y bombas de agua Vemos ahora el equipo femenino antimotín, mujeres del grupo antimotines de la Secretaría de Marina Además desfilando camionetas operativas tipo pick-up, doble camina con tracción 4x4 Los vehículos con mandos con obuses, empleados para transportar personal y carga Superan obstáculos horizontales de hasta medio metro y verticales de hasta 40 centímetros Los vehículos Unimot se usan para apoyo del grupo Usar Marina, siendo un eficaz medio todoterreno Apreciamos los vehículos Unimot con mortero 81 milímetros Es momento de ver ahora las embarcaciones tipo RIPS Realizan vigilancia en aguas interiores Permiten transportar hasta dos elementos Por sus características de diseño Esta embarcación puede realizar abordajes de manera fácil y segura Sobrevuela nuestro Zócalo Capitalino Una colosal formación integrada con material de vuelo Que realiza misiones de transporte y de vigilancia aérea Pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana Y podemos apreciar el desfile de los vehículos de la Secretaría de Marina Armada de México Como los Hombies Que son vehículos multipropósitos Artillados con lanzagranadas AGLK-4 de 40 milímetros Le corresponde el turno al carro temático alusivo A la Unidad de Policía Naval Es una unidad operativa con sede en el Estado de Veracruz Que en conjunto con instituciones de seguridad pública Coachuba y fortalece la seguridad Si levantamos la mirada La Escuadrilla Avispa Proyectos de ciencia e innovación de la Secretaría de Marina Como el equipo de radiocomunicación Vírgula Mismo que se encuentra en desarrollo Así como el vehículo autónomo para mediciones batimétricas Anguila Observamos también una unidad de mando y control móvil UNIMO A continuación presenciamos la cama temática del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Que pertenece al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Su objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional Con pleno respeto a la historia y las tradiciones y cultura del Istmo huacaqueño y veracruzano Y su eje será el Corredor Interoceánico Desfila ante ustedes el Centro Turístico Islas Marías Abierto al público en general desde el 21 de diciembre del 2022 Te ofrece una gran experiencia Al situarte en una reserva de la biosfera Donde podrás disfrutar turismo de bajo impacto ambiental Unidos en dos formaciones en Delta Diez helicópteros de apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana Y Guardia Nacional Demuestran su capacidad y coordinación Para realizar operaciones interinstitucionales En beneficio de la seguridad del pueblo de México A la Marina todas las facultades y responsabilidades Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Estrategia de Seguridad Aeroportual Integral de la Ciudad de México Vemos ahora la representación del Plan Marina Al mando del ciudadano capitán de navío Miguel López Cortés Vehículos tipo ambulancia Destinados a la atención médica Con un compartimento destinado Para la atención del paciente Equipo médico E insumos necesarios Para el traslado del personal naval Y sus derechohabientes De atención médica de primer contacto En lugares de difícil acceso En coordinación con dependencias De los tres niveles de gobierno Hay pláticas de promoción de salud Servicios de apoyo Servicios generales Y atención médica y odontológica Se hace presente La Fuerza Especial de Reacción e Intervención De la Guardia Nacional Unidad altamente adiestrada y especializada Con la capacidad de llevar a cabo operaciones de alto impacto En funciones de seguridad pública Surcando nuestro cielo patrio Se presentan escuadrillas integradas Por aviones de combate De la Fuerza Aérea Mexicana Y Secretaría de Marina Armada de México La destreza de los futuros pilotos aviadores De la Fuerza Aérea Descansa en sus instructores Estas aeronaves Son capaces de realizar intercepciones Y seguimientos aéreos La superación personal Por la salud del ejército Escuela Militar de Clases de Sanidad Sobrevolará nuestro Zócalo Capitalino Una colapsada formación de aeronaves De ala fija De la Fuerza Aérea Mexicana Las aeronaves que observamos sobre nosotros Son utilizadas en la Escuela Militar de Aviación Para la formación de los futuros pilotos aviadores De la Fuerza Aérea Mexicana La patria es primero La escuadrilla Toros Integrada por imponentes helicópteros De transporte pesado De la Fuerza Aérea Mexicana Y Guardia Nacional Provistos de aditamentos Llamados helibaldes Buscar, localizar y rescatar Para la vida preservar Se presenta ante el pueblo de México El Batallón de Atención a Emergencias Unidad de reciente creación Que inicia sus actividades El pasado mes de junio del presente año En este momento Podemos observar a la escuadrilla Halcón Conformada por ingenios del aire Cuya tarea principal Es el apoyo aéreo Heredero de un gran legado Es el Cachorro Arcadas Quien fue donado a México En agradecimiento por la ayuda humanitaria Que se brindó a Turquía El nombre de mencionado cachorro Fue elegido por el pueblo de México Y se encuentra entrenándose En la especialidad De búsqueda y rescate Se presenta El contingente General Antonio Rivielo Bazán Connotado militar Quien siendo secretario De la Defensa Nacional Sentó las bases Para la modernización Del Instituto Armado Mediante la educación Y el adestramiento Surcando el firmamento La escuadrilla Puma Integrada por helicópteros De reconocimiento Y de transporte táctico De la Fuerza Aérea Mexicana Desfila el grupo De militares retirados Equitadores Al mando del general De división Diplomado de Estado Mayor retirado José Ángel García Elizalde Quien se desempeñó Como director De la Escuela Militar De Aplicación de Caballería Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República Y Comandante Supremo Y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Le informo a usted Que desfilaron Ante el Pueblo de México 33 banderas de guerra 13 mil 805 integrantes Del Ejército Fuerza Aérea Armada Y Guardia Nacional 19 delegaciones extranjeras 94 charros y civiles 455 vehículos terrestres 85 aeronaves 10 embarcaciones 10 embarcaciones 434 caballos 157 canes Y 36 águilas y halcones Concluyéndose el desfile ¡Sin novedad! A todos nuestros con nacionales Se les invita a permanecer de pie Y en posición de firmes Para entonar nuestro glorioso Himno Nacional ¡Sin novedad! 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 Gracias por ver el video.